Resident Evil 2 Vamos a continuar con Resident Evil 2 En lo que es especial gente nos faltaría solamente X-Battle Vamos a ver de qué se trata Ah ese es el que dice Que nos decían Es un nuevo escenario entonces X-Battle ¿Qué significa el X-Battle? ¿Qué? No entiendo qué significa esto gente Resultado nivel 1, 0, 2, 3 Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 ¿Pero qué significa el X-Battle? Ah amigo Leon S. Kennedy Ah ya me dice todo lo que tiene Pistola escopeta Magnum Magnum Guardado Spray Y antídoto Claire Redfield Lanzaranadas Munición Munición Guardado Spray Y medicina ¿Quién es Redfield? También lo vemos en Resident Evil 2 ¿Quién dice que no sale? Tiene Supongo que pistola, escopeta, guardado ¿Cómo se dice? Lanzacohetes y Spray Ada Wong Tiene Pistola igual Metralleta Enmetralleta Ballesta Guardado Y... Ah amigo Pero eso fue lo que veo Ahora vamos a ver de qué se trata Un con Leon Que siempre el criminal termina siendo... Casi el puta Jugador Un virus peligroso ha sido detectado en el tren de mercancías No, 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 no Vamos a repetir gente porque tenía que leer todo Ya, ahora sí Ahí lo atendan Parece que se aceleran todo Pensé que podía acelerar el mensaje Un virus peligroso ha sido detectado en el tren de mercancías Vuelve el recinto policial Encuentra las cuatro bombas especiales Situadas en su interior Y... Úsalas para calcinar todo rastro del virus Amigo Aunque encontrarás amenazas y horrores desconocidos en tu misión El destino de toda la humanidad depende de tu acción inmediata Buena suerte Qué épico Ya, ahora sí estamos donde lo cerré Ok, de casualidad la delantela es el mensajito ese ¿Y qué tenemos que hacer? Cuchillo Aquí puedes guardar tus avances Vas a utilizar cinta de guardado ¿No? Tengo cinta Cinco cintas de guardado A ver, esto lo veo más cómodo Cubarlo No sé si tengo más munición o menos munición Vamos a suponer que tenemos munición Ya en millones de futuros Verá Si fue buena idea o no Por ahora no fue buena idea Acá fue un desperdicio total de munición Pero bueno, es la primera partida No tengo tanta ¿Cómo se dice? Preocupación la verdad Ah, pero puedo encontrar munición No está mal entonces Está mejor que el del topo este Y el de ¿Cómo se llama? El de Hank Bueno, Hank tenía munición infinita Bueno, no infinita Pero tenía bastante munición De verdad Así que era difícil perder con Hank El que sí estaba complicado era el tofu Ese tofu no encontraba Con Hank no importaba Si no encontraba munición Porque estaba Big Ekepaw Pero el tofu, muchacho El tofu era Un dolor de cabeza El tofu sí era un dolor de cabeza, muchachos Y mi respeto es para aquel que lo pasó en Asia Si es que existe un AI No sé qué tengo que hacer, la verdad Me gustaría saber si tengo que buscar algo Aquí está, bicho Yo soy acá por... Bueno, puede ser que tú vengas por acá para recuperar munición Puede ser Que tú puedas acceder solamente para recuperar munición Si eso sí está bien Vamos a ver si entendemos Qué más vamos a encontrar De aquí ya se supone que tendríamos que irnos hacia arriba El punto de guardar todo lo voy a dejar No sé si tenga que guardar Que tampoco entiendo mucho qué es el juego No sé si es una misión que dura un montón de horas Como Resident Evil Bueno, Resident Evil duraba dos horas O es una misión que dura un minuto Un diez minutos Y está Mira, yo voy a limpiar la zona ¿Por qué no? Me gustaría decirles que sé lo que estoy haciendo Pero para ser sincero No sé lo que estoy haciendo Tampoco entiendo el juego Ni verdad Quita Bueno, al menos solo me... Tocaste la pierna, así que no importa Voy a explorar todo Porque no sé Mira cosas No explorar todo A ver, vamos a ver qué hay por acá ¿Qué pasa acá? Y acabamos el juego ¿Te imaginas? Ah no, porque tenemos que encontrar cuatro cosas No importa no sea No sé qué exactamente son esas cuatro cosas Mira, me siento muy relajado Al menos hasta ahora No sé qué tan complicado hacer después Pero Al menos hasta ahora me siento relajado No lo veía tan... No lo... Pensé que iba a ser muy complicado Como el Tofu, gente De verdad Pensé que iba a ser muy complicado Como el Tofu Bueno, tampoco puedo decir Que también yo estoy adelantándome mucho No sé si... Vale, estos zombies no voy a... No me voy a arriesgar a hacer cura No tengo munición De verdad A ver Yo primero tengo que explorar todo En el primer intento al menos Ya en el segundo Si no hay nada que explorar No se explora No Tres Pero por ahora Tengo que explorar todo Munición Menudo susto Me dio eso Menudo infarto Casi me da Por acá no se puede ir Supongo que por acá sí No, tampoco Porque eso yo lo estoy haciendo Despreocupadamente Al menos en el primer intento Siempre me gusta ser despreocupado Al menos el del Tofu El Tofu me estresó Desde un inicio Ni el de Han Ni el de Han Oh sí me estresó No me acuerdo ya O sea Estaba estresado Pero no tanto Como el de Tofu El de Tofu ya por sí Me daba miedo Por lo mismo De que Ya había jugado El de remake Y el remake Estaba complicado Pero el Tofu original Entonces estaba más complicado Que el de remake Ya no Espérate Bien Tenía que usarlo O sea Es de aquí Hasta la comisaría Que tan complicado Es de acá Hasta allá Amigo Mira Es el primer intento No me juzguen Por gastar tanta munición Es el primer No No Mi Ni Qué Divinos Nos Mis ¿V��мос El El Declare Es Para El O Verd Có Voy a gastar 2 nada más Pero bueno Vamos a ver que hay por aquí Aquí nada más era recoger esto Creo que mínimo recogías uno Salías porque las arañas iban a estar cerca Volvías a ingresar y recogías el otro y te ibas Acá habrán phantasy No escucho el... Uh, mijo, ¿qué es esto? El paraíso Tiene pinta de... Tiene pinta de ser el paraíso, muchacho Yo estaba confiado que era como el tofu este Que no te daban nada, ¿eh? Pero no, mira Estás bien abastecido la cosa acá Sin duda, gente, vale la pena El explorar, explorar acá Tenemos aquí Ya hemos explorado acá Aquí no hemos venido Vamos a ver qué cosa hay aquí Bueno, esta cosa sabemos que podemos evadirlos Mira, ¿por qué no me molestes? No siento zombie Ni siquiera creo que era importante que te ataquen Combina esta con esto Ya... Munición Está bien, está bien Me gusta esto, gente Hacemos un ex-battle Nivel 1 Primero De ahí vamos a ir subiendo de nivel Pero primero Si hay un inventario Lo guardamos O sea, no guardar de la partida Porque todavía no hemos avanzado nada Pero... Por allá vine, ¿cierto? Sí, sí, sí Por allá vine Vamos a ver qué hay por aquí Un zombie La pregunta es ¿A dónde hay que ir? Ah, vivo Se puede ir por acá Entonces no hay que ir por el tren ¿Te imaginas que haya zombies aquí en el elevador? ¿O puf? ¿Cuánto estaría más preocupado? Ah, espérate A ver Está complicado esto Quiero ver bien ¿Qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer? ¿Y está? ¿Qué opinan, gente? Lo dejamos guardado Porque nos está yendo bien La verdad La verdad es que nos está yendo bien Por aquí No sé si tenía que encontrar algo acá Porque no encuentro nada Ah, pero también hay medicín Hay antídoto Ven, zombie, ven Ven, 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 ven Mira como el leante Mira como el leante llama Mira que puedo subir por acá ¿Qué? Me asusté Hace terminada Tiempo total 01359 Lucha por llegar A la comisaría Pulsa una tecla ¿Qué? Pero yo dejé medicina abajo Dejé medicina Y dejé Una zona Que no había explorado Pensé que Ya no importa ¿Sabes qué? Creo que Bueno, espérate No sé, gente Algo he perdido ahí Yo no me he dado cuenta No me he dado cuenta Algo me he olvidado Aparte de la medicina Claro Pero algo más me he olvidado Uy, tú no cambies eso Porque si este es como El recibe nivel original Acá hay más zombie De lo que me gustaría Déjame ver Ahí Ahí está Espérate La fase 1 Creo que me he olvidado Una zona Y me duele un poco Eso Yo soy de las personas Que no le gusta Dejar nada Y lo peor Es que lo estoy grabando Porque Porque si yo Pierdo Y lo vuelvo a reintentar ¿Cómo Implemento Lo que me he perdido? Menos que lo diga ¿Quién es que encontré? ¿No? En el video Vamos zombie Vamos Muy bien Esto suena a perros Como dije Sonaba a perros ¿Y acá qué hay? Munición de magno Nada mal Nada mal Aunque lo que me falta Es medicina Más que munición Bien Bien Pensé Ingresar En el tren Para salir Y ver Si me había olvidado Algo en el piso Pero no importa Dos Tres Ataquen a lo de lejos Antes de que Él los ataque a ustedes Porque recuerden Que esa cosa Envenena Y si no tienen El antídoto Como yo ahorita GG Lo bueno es que Cuando ya has Pasado bastante El recién Íbol original El modo de historia Con los soniditos Ya sabes O el tofu Porque con el tofu Prendí por los benitos sonidos Qué enemigo era cada uno Mira acá me tenemos medicina Tenemos medicina Tenemos medicina Los voy a eliminar Desde acá Mira Inclusive Me ahorro eso Y ataco con esto Espérate No sabía Que había dos Ahí Pensé que solamente Había tres Pero había cuatro O sea Sobrantes Porque hay cuatro Tres A inicio No cuatro Ustedes me entiendan Venga 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 Perrito Venga Te puso en mi camino Quería ser el primero ¿Listo? O el primero Bueno El tercero Pero el primero De otro Escuchó Pensé que estaba Escuchando como pasos Por un momento Me preocupé ¿Qué dicen gente? Lo voy a guardar Todavía no vamos Ni veintiún minutos Vamos veintiún minutos Todavía no vamos Ni media hora Amigo Me asustaste Me asustaste No te escuché La verdad Mira que Soy una persona Uy 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 Que trata de ser precavida No Dos Tres Cuatro Cinco A ver No yo entender Cien por ciento Es que salga La bendita cosa Para ver si lo puedo eliminar Uy amigo Acá fue mi error Acá fue mi error Me Me No debía haber pretendido que había uno nada más cuando había dos O no mirar mejor dicho Reúnanse aquí Amigo de una Bueno no de una Bueno no de una No de una ¿Qué? No le atacamos ese Por favor No te la creo No te la creo Espérate Espérate Elión Por ahí Baja por la escalera Aquí estamos un poco dañados De inventario De haber inventario Tengo que curarme De haber inventario Tengo que buscar Cómo curarme Gente Si no En la partida Vamos a estar Muy mal Muy Muy mal Muy mal No me voy a arriesgar Quiero ver Amigo Me pude ver arriesgado Y me pude ver evadido Pero no lo sabía No lo sabía Pero acá no se puede ir ¿No? Emunición Emunición Me gusta Me gusta Me gusta Ya no hay más No tiene nada Por ahí Compañero Baja Baja Lio Dame esto Amigo Estos caen de una sola Magno Estos lo conozco Estos los conozco Estos caen de una sola Magno Por el colorcito No más Como es lo bueno De haber jugado Con el tofu Es que te Te acuerdas Los colores Medio plomos Marrones Creo que es Colores Ese si aguanta Dos Magno Ojo con eso A eso si Huyan Gente Huyan Corran No miren atrás Y corran No menos Dejamos esto ¿No? Mira Vamos por aquí ¿Por qué no? Para ver si Acá hay algún objeto Se supone que por acá No debería ser la ruta Amigo ¿Y esto por qué Está muy diferente? No me cambien cosas Espera 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 Zombie Espera Un nido ¿Y esto? Ah Le han quitado Le han quitado Una puerta Magnus De munición De escopeta Le han quitado La puerta Y el otro lado No No entiendo Buen Buen Sube, sube Algo que no entiendo muy bien Hay dos rutas Creo Una con Leon Y otra O sea No sé si están desbloqueadas Todas las rutas O cómo es esto Porque pónganse a pensar Que las dos Están los dos Este Los dos Los dos ascensores Ya, mira Antes de ir por acá Porque de acá Se supone que podemos ir Allá Por fin A la comisaría Vamos a ir por la otra ruta Quiero ver La otra ruta Es la de Leon Supongo No, esta es la de Leon Esta tiene pinta De ser la ruta de Leon La otra debería ser La de Claire No, esta tiene pinta De Leon No me acuerdo Yo ¿Qué? ¿Las dos Las dos rutas Tenían esa puertita Para abajo ¿Jenta? Con Leon Nunca abrimos Una puerta La verdad O tan malos Tan malos Estoy jugando Que nos ha pasado eso O sea Somos malos ¿No? Pero tan malos Así de malos Abre esto Abre esto Por favor Recoge esto Por favor Giramos Giramos Vamos abajo Este debería ser El que tiene la puerta Entonces Ah Este es el que conocemos Aunque por acá Se puede ir Y no hay zombie De verdad Lo cambiaron El zombie El otro lado Y acá lo dejaron Sin zombie Ya Antídoto Mira Me voy a curar Ya de una vez Para llevarnos Esto Quiero ver Acá Que hay No debería haber Nada Pero capaz Que encontramos Alguna mejora O algo No quiero Perderme Nada La verdad Que mira Leon ¿Hay alguien ahí? Ya Confirmamos No hay nada Confirmamos No vengo a la cadena No hay nada Ahora ese estoy yo Para corroborar Lugares que no deberían No deberían venir Nos vamos Entonces Nos vamos Sube Ahora lo que me preocupa Es Que ruta Seguir Gente Porque esto Donde te lleva A ver Yo te llevo Igualmente A la otra zona Ambos te llevan Al mismo sitio Joder Algo me preocupa No sé No sé exactamente Si Ruta A O hay Ruta B Ruta C Ruta E Pero aquí lo vamos a corroborar Si acá se abre Porque si se puede venir Por acá Fase terminada Si podía venir Por acá Tiempo total 0018 8 minutos Consigue las Cuatro Bombas Especiales O sea Yo podía ir por cualquier lado O sea Tanto por aquí Como por allá No había problema Entiendo Este es nuevo Ah no Ah ya Este es por donde peleábamos Con Con Birkin No sé si había más Lícar Así que mejor Limpiamos La zona No había más Lícar Si no habíamos ido Por la zona De Lyon Capaz Iba a ser mejor Pero no sé No 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 tengo ni idea Gente La ruta Es la ruta En este juego Joder Me asusté Para que lo sepas Este Esta ruta Este juego No te dice Hombre ¿Quieres Pasar por esta zona O quieres irte Por la otra zona? Simplemente Te envía A ella Bien Siempre prefieren que te ataque Así arrastrándose Que lancen su veneno Porque ahí si estás perdido Imagínense aquí Si nos hubieran hecho eso Tendríamos que buscar Donde hay cura ¿Es Lícar? O zombie Tiene pinta de Lícar eso Ah no Tiene pinta de perros Tiene pinta de perros Tiene pinta de perros O gran O incluso la magno Porque me dan un montón De magno Otro leak car No, o si Si Bueno, bueno Esta, esta, esta complicado Ya pasamos los 30 minutos Que deberíamos jugar Pero bueno, no importa Ya el próximo punto de guardado Lo guardamos Con esa mejora Con esa mejora Lo eliminábamos de hoy Iba a decir ¿Por qué estoy tratando De apuntar arriba En la cabeza? Pero Con esa mejora Deberíamos eliminarlo de uno Escuché yo Una zombie mujer Este no me engaña Este no está solo Este no me engaña Compañero Uno está solo Uy amigo No me toques A ver Aquí ya parece Que tengo que buscar Si o si las cosas No, no se puede abrir Eso Ya ¿Y ahora qué? ¿Pero tenemos que activarla O qué? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo Acá te dicen objetivos Ahora mismo no necesitas usar esto Ah, tengo que llevarlo a algún lugar Ya A saber qué lugar será ese Pero ya Abre, abre Leon ¿Sabes qué sería lo interesante? Que te hagan recoger todo eso Y luego bajar al laboratorio de nuevo Sería un puntazo Porque imagínate Como yo Que hayan pasado Esta zona Abajo Por ejemplo Las zonas que no hemos Que los he esquivado Nada más a los zombies Imagínate que te harían Claro, claro Buen intento Pero No tenías que solamente Escapar Sino Eliminarlos Estaría Estaría genial A ver Dame esto Hay más zombies Por lo que escucho Sí Y aparte de este Hay más Por lo que escucho Pues sí Vamos a llegar Ya al punto de guardada ¿Qué has mirado, Leon? Ah Perros Pueblo Tenía que gastar munición Ahí Justo ya para guardar No voy a perder No sé si La partida será perfecta Pero no lo voy a perder No después De todo lo que hemos avanzado Medio hora Ya es algo Para mí A ver Por acá Por aquí No hay nada Absolutamente nada A ver, Leon Espera te Espera te Sombie Espérate Espérate Por favor Bien ¿Qué te levantas? ¿Quién te da un permiso Ni siquiera De atreverte A querer levantarte Muchacho Nadie 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 Si o no Nadie Nadie Medicina Perfecto 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 Vamos a guardar esto Por aquí Dame esto Para dejarlo Por aquí Inclusive ¿En esto? ¿En esto? Esto No sé si dejar eso Pero lo que sí sé Es que vamos a guardar aquí Ya, gente Vamos a dejarlo Por acá El video del día de hoy No sabía que iba a usar La máquina De guardarla La verdad Pero bueno Leon 1 Guión bajo 1 Sala de espera Bueno, gente Vamos a dejar por acá El video del día de hoy Recuerden que estamos jugando El Extreme Battle No sé qué rayos Será esta parte Nunca les jugué a la verdad Igual que ni el Tofu Ni el Cuarto Superviviente En lo que es El juego original Recuerden que yo solamente Jugué el Modo Historia Nada más Pero vamos a ver Vamos a ver Qué tal nos va, gente Así que Espero que les guste El video Por el día de hoy Y Adiós, gente Hasta el próximo video El día de hoy Gracias por ver el video.